Vamos, avanti, vamos Bien, bien, a ver, espera... Ah, que estoy muteado Ahorita me desmuteo Ya desmutea me tengo voz linda, claro ¿Quién es este tipo? ¿Quién es Blar? WTF Hombre, ¿quién es? ¿Por qué no pasan? Hombre, ahí pasan, claro, eh Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno Si hacemos poquito igual te descuento, eh Si hacemos poquito sin jugar ¿Más seis? ¿Más seis? ¿Una más seis? WTF ¡Enemigo menos! Vale ¡Alejado! Si hacemos las nueve de este lado tenemos oportunidad Si no, no Vayan por pasillo Pasaron Pasó uno, pasó uno, pasó uno Abajo Pasaron, están pasando, eh Cemento, cemento Pasillo, cemento Ah, como la fallé ahí Están los dos No, man No, claro Ocupo el auge Leo, desmuteame Ya, estás desmuteado Leo, desmuteame, si te estoy desmuteado no te escucha, pendejo Desmuteame, please ¿Qué sabés? No podemos perder ninguna maestra No Me equivoqué No, yo si estás en cemento Baja, baja, baja Baja, baja, baja Trapuerto Che, Leo Dime, dime ¿Viste? ¿Viste que el albe tiene una matagallito? Masei Sula ¿Quién? ¿Quién? El albe tiene una matagallito Masei Alive? Ah, sí, 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 que tiene la M4 Ya, ya, sí, sí, la he visto Sí, y tiene el auge M3 Masei Masei también el auge ¿Qué? Ay, pendejo Masei Yo tengo la M4 Más 2 A la barga Lagazo, espera, me está dando Un lagazo tremendo que me dio, eh Pasa una, pasa una Pasa una Pasa una Eh, doble puerta, uno que me apoye, doble puerta Hombre, creo que van a pasar por abajo Se cree, se cree, se cree, Goku Uh, nos caí ahí Yo corro abajo, Roger Abajo hay uno No, no hay nada Se goleó, se goleó Che, pasaron recién y me cagaron a tiro ¿Dónde están? ¿Han pasado? No, ¿verdad? Pasó uno, pero se devolvió Me cagó de... Y no se devolvió Vale Yo me quedo en chanta Cuidado de abajo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Oh, me descontó también Ah, qué mentira Es que ese M4... Mata Pega muchísimo esa cosa Esta mata más, mira Mira, está más uno Papá Mira, pasó, pasó los dos Uhhh Uh, uh, uh Vamos a correr Pasó, pasó Pasó Buena, bueno, bueno Zula ha ganado Cinco de vida, me dijo Bueno, aguantaba, eh Pero es que van B Uno que cobre a puente, ya está Pasó, 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 pasó Pasó, pasó, pasó Puta, ¿dónde sale está? Ninguno ve, ninguno ve Lo caía, tira Wtf, por asistencia Uy, acá no hay nada Te falta otra No vaya, no Zula ha ganado Güey, cinco de asistencia He tirado Yo tengo tres Voy ahora Deja de zeker Dejizione, deọnotas, más las kills Lo de lebo, me robó todas las kills Una visión de lebo, eskee Correde de enfrente Uh, creo que vamos Tenemos cuidado Habíatype Est order el 5 Voy a descontar No, 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 no. No, no, no. Ahí es todo. Todo en puerta. Uno que se quede, eh. Eh, pero a donde vas? No seas marica, no corras. Están en puente, están en puente. Que hay alguien de puente de abajo. Ponte libre. No, hay una acá. Pero no toca. Están en azul, están en azul. Pasó uno, pasó uno. Buena. Tiene más zoom la... La boca atrás. Como te gusta robar muertes. Uy, doblete. Zula ha ganado. Ven, me roban la kill y me... Y me matan encima. Ya sabemos quién va a ser el... Hacemos quién va a ser el ritmo de esa asistencia. Voy a ganar yo. No. Le pegaba un tiro a todo y se escondía. Uh, bleu. A la pokebola. Moríte. Pasó. Pasó, echador. Con toque. Ah, ah, vete a, vete a. Vete a. Vete a. Curita, curita. No, está tocado. Un tiro. Lo cago a tiro y muero yo. Pasó, pasó. Bueno, otro. Otro, otro. Descargá. Buena. Zula ha ganado. Ya, ya te estoy alcanzando la asistencia, joder. Loco, yo no veo ninguna. Lo toqué todo, Manny. Y me morí. Que sale. Yo soy el señor. A huevo. Si algo tiene que servir. Pasó. Pasó. Pasó, pasó. De acá. Tranqui. Dale, avisa si pasan puente. Abajo. Abajo hay uno. El rubio. No, me lo robaste, bol. No, no, mienta. Está allá, entró doble puerta. Man, ¿por qué no mueren? Zula ha ganado. Todos tienen chaleco en el equipo, menos yo. Ya te alcance de asistencia y hablar. Eh, no, yo es mío. Pasó. No me maté Uy, Ángeles Pero me gastan nada, hermano, tengo plata ¿Y qué tiene que ver? Yo voy a tener una semana WTF Ahí, Glor, ahí quedate, no te muevas No, no te metes tu cabeza Votan azul Sí, sí, sí ¿Me pasa? No, no, se regresa No, no, no ¿Vas a salir por todo? No, no, no ¡Buena! Zula ha ganado Uno de mía, que debo Vamos a subir, vamos a ver Alguien que tire humo y vamos Por abajo, ¿no? Lo voy por abajo No, que tire humo, humo abajo y vamos puente A ver, me quedo abajo, quiero ver si puedes encontrar abajo Dale Alguien tiró humo No No, amigo mío Dale, abajo, no te deje, abajo, no te dejo Me decuntaron de abajo No te deje, abajo, no te deje No te deje Hola Creo que no llevan el sniper, podemos entrar de una No hay nadie Uh, alta granada No hay nadie, pase No, a morir, a morir, a morir, a morir Estan en base, loco Creo que vienen en llantas No, no, el de llantas ya va a ser No, 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 no Ahí justo, ahí, portón, portón No, portón, no, cuides portón Ahí tienes a uno Ajo tuyo, ajo tuyo Vale, solo falta una Dale, igual vamos ganando Uy, vos joderlo, hermano Que sad Juega bien tu hermano Incluso puede que se mejore Ahorita nos empieza alto carry Jajaja Es el que me subió a leyenda Ala Ala, entonces nos vamos a matar Pero pasen Pasen conmigo Descuenten, esperen, esperen Hay que descontar uno más Vale, vale, voy a pasar, pasen, pasen Hombre, de una, que si no pasa Loco, me dejó tocado Todo tuyo, todo tuyo Buena Buena Me llevo el rey de asistencias La Pú 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 La Pú